Y me gustan tus ojos verdes Verde Y me gustan tus ojos verdes Verde como los astros bajos verdes Como los gargajos, los gargajos de los viejos verdes Hola caracol a toda la gente del vapeo Soy Amadi el flaco vapeador Y pirata Y pirata Y vamos a hablar de un descubrimiento Chapo Un líquido tabaquil Que no es exactamente un líquido tabaquil Más hay muchísimos líquidos tabaquiles Yo he probado muchos líquidos tabaquiles Yo he apostado por muchos líquidos tabaquiles Que luego han sido una puta mierda Que lo han vendido de puta madre para que yo lo compre Para luego decir que no me gusta Porque hay algunos que se la traen Soy un tío de tabaquiles Vapeador de tabaquiles En el 95% o 99% del tiempo Y no me van a gustar todos Pero tampoco sabía que me iba a sorprender A estas alturas uno de ellos Y os hablo del Soho de Nova Ay que me gustan tus ojos Tabaquil de Nova Mejor aún Que el Empire State Mejor aún Que el Tribeca de Halo Y no mejor aún que otros Pero es que el Tribeca de Halo Lo tenemos muchas veces Endiosado ¿Por qué? Pues porque cuando salió el Tribeca de Halo Comparábamos Que si los líquidos Desert Ship Churchill Us and Mix Que había de Hansen Deccan Teníamos esas cosas Que en ese momento A mí me gustaban mucho Porque tampoco había mucho más Y aparecieron los de Halo Con un bote mágico Que costaba muchísimo más que los demás Y entonces cuando lo probabas Cuando vapeabas eso O el Prime 15 Pues eras Eras Dios Te sentías el Dios Del sabor ¿No? Y aparte Que se vapeaba De otra forma Diferente Que cogías un sabor Diferente A esos mismos líquidos Que si te los compras O te los haces ahora Pero si compras ya El original El aroma original De Halo O el líquido ya hecho de Halo Pues Te das cuenta de algunas cosas ¿No? A mí me gusta para un par de tanques Que ellos recomiendan No sé si una burrada De un 25% Un 20% Sale A ver Te ahorras un dinero Respecto al original Pero sale bastante caro Que luego tienes que esperar un tiempo No vale con 4 días Necesitas más La mayoría de los tabaquiles Salvo algunos casos O la mayoría de los tabaquiles de Inagüera La mayoría de los tabaquiles del mercado Necesitan un reposo Si nunca has dejado Que macere más de un mes Pues entonces no tendrás para comprobarlo Pero cuando lo compruebas La mayoría Chapo La mayoría cambian a mejor ¿Y qué os quiero decir con esto? El tribeca de Halo Me gusta menos Que el Soho De Nova Las descripciones ya sabéis cómo van Siempre suelen decirte algo así Como lo mejor que te puedes echar en la boca Lo mejor que puedes vapear Esto ha sido macerado Cada 29 de febrero Por 4 vírgenes Y 7 enanos Que le daban vueltas En un pozo mágico Eso No suele decir mucho Al final hay que probarlo Preguntarle a amigos Y hablando de amigos Quiero agradecerle El que me hizo descubrir este líquido A mi amigo Javi Alias Javi Panda Un abrazo Pero no homo Aquí lo tengo En el Merlin Uno de los mejores atos Que hay para mí Para vapear este tipo de líquidos A mi esto me sabe Muy parecido Al Bebeca No al Tribeca Al Bebeca de Asmod Lab Como que le han echado moléculas Porque hay moléculas Que se pueden utilizar Para que parezca más parecido Al Tribeca original Hasta que ahora Ha aparecido hace recientemente El aroma Había una que se llama Ciclo TVK Que creo que también Te la vendía Nova Y se la echabas Al Empire State Y ya se asemejaba Bastante más Al Empire State Había gente Que le echaba Un poquito De acetilperacina O tetramicil O le echaban Algunas movidas Para rectificarlo Pero es que Lo gracioso Es que este aroma de sojo Bajo mi punto de vista No necesita nada Para edulcorarlo Nada para rectificarlo A mi me recuerda Al Bebeca También me recuerda Al Tribeca Pero en parte Le han metido ahí Un regusto De frutos secos Más presente Más presente Que el propio Tribeca Que me recuerda mucho Al R4 Asian De TPA Ya lo he dicho Está dulzón Pero sin pasarse No es como esta receta Que se hacen A base de R6 R689 O RR4 Tipo Shamanju Y TPA Que ya Son demasiado dulces Esto tiene su punta Su punta de dulce En el que el dibujito Aparecen dos terrones De azúcar Pero azúcar No puede ser Azúcar no puede ser Será Más bien sacarina No sé Que coño será Pon un sojo En tu vida Que me gustan tus ojos Tabaquil Inspirado En Tribeca Parecido Al Bebeca Más bien Aunque todos sabemos Que Bebeca es un clon Del Tribeca Que lo hace Atmoslar Pero me recuerda más Y mezclas De un revuelto De un selecto De frutos secos Porque además Están muy bien Me gusta a mí Que también lo puede tener El T4 de Teyuis Es que Yo pienso Que los extractos químicos Que se pueden hacer De la hoja macerada Del tabaco De los frutos secos De tal Al final Se usan En muchísimos líquidos Porque al final La gente que hace líquidos A base de recetas Siempre Siempre Dice Pues Un 2% De este líquido De TPA Este de 3% De este De este aroma De inagüera Otro tanto De De flaburar Son siempre los mismos Entonces todas las raíces De estos sabores Pues tienen que salir De un denominador común O cuando la gente dice Avellana tostada Suele ser La avellana tostada Que se usa Que se compra En Manuel Riesgo ¿No? Entonces Este matiz tan bueno De frutos secos Pues si no Lo han sacado De TPA Pues joder Tú puedes mezclar Hacer tu propio aroma Tu propio líquido Y fuera ¿De dónde has conseguido La materia prima? Pues a mí me suena Esto un montón Al asiático De TPA Con algo Que está entre Tribeca y Bebeca Y una nota dulce Que no la determino No sé si estofe No sé si es una vainilla Que se usa mucho Chabaquiles No sabría decirte Si es directamente Alguna molécula Como esta Que emulan A los malvaviscos Es que no me sale Una calada A ver si me sale Etilmatol El vapeo Salva vidas Y te recuerda cosas Ahí lo dejo Saludos a Forocoche Y a todos los amantes De los chabaquiles Gracias